Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bien. Hoy siguen los emprendedores y los empresarios comprometidos. Que dicen, sábado, en la tarde, y aquí estoy. Querían aprender todos, pues felicidades, la verdad. Se ven aquí. ¡Aplausos! Esa ayuda que despertemos. Entonces, bueno, antes de empezar, quería más o menos entender un poco sobre ustedes y sus necesidades. Entonces, la primera pregunta va a ser, ¿cuántos de ustedes ya tienen un negocio que ya está poniendo el día de hoy? Ok, muy bien. ¿Y cuántos de ustedes vinieron aquí para desarrollar su plan de negocios para emprender? Muy bien, necesitaremos una mezcla muy buena. Digo, las buenas noticias son que para los dos grupos les sirve muchísimo esta presentación. ¿Por qué? Porque se trata de un tema que es relevante a todos y que algunos tendemos a olvidar. Tendemos a olvidar un poco, especialmente a la hora de elaborar un plan de negocios. Estaba planteando con una inversionista de California, me decía, mi problema número uno con los emprendedores que vienen, con sus grandes ideas, es que siempre les falla la pieza clave que me convence de si va a jalar o no va a jalar. Digo, ¿y esa pieza clave cuál es? Dice, ¿cómo? ¿Cómo van a lograr esas ventas que prometen? Porque llegan todos y siempre dicen lo mismo. No, 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 a ver. O sea, yo tengo un mercado potencial de 500 millones de dólares anuales, y yo no quiero capturar una partecita chiquitita de ese mercado. Ponle 1%, nada más. Dice, ah, perfecto, ¿y cuántas ventas son? No, pues son como 100 mil ventas al año. Oye, está muy interesante. ¿Y cómo lo vas a lograr? El producto lo va a hacer. Solito el producto, ¿sí? Se anuncia solito el producto. Sí, 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 totalmente. No se preocupen. El producto sale y se anuncia solito. Entonces, esa es una pieza clave que muchos tenemos que olvidar. En muchos negocios también nos enfocamos mucho en administración, nos enfocamos mucho en control de costos, pero nos olvidamos un poco de cómo le vamos a llegar a nuestros clientes. Y la presentación de hoy se trata precisamente de eso. Precisamente el enfoque es, ¿cómo hago que me encuentren mis clientes a mi empresa utilizando el medio digital? Y de eso se trata. Y espero que saliendo de aquí, ustedes tengan cinco cosas muy, muy claves. Y de hecho, si no les cumplo esta promesa, me exigen al final que la cumplan, ¿no? Que quede clarísimo. Uno, bueno, yo soy de Google, yo me llamo Jorge Gutiérrez, trabajo en marketing. Sí, dime. ¿Por qué no necesitan la presentación después? Sí, lo voy a... O sea, vean, si no es inmediatamente, la Secretaría de Economía va a publicar algunas presentaciones. Si no publican esta, les voy a mandar un mail a todos, ya que les escaneamos su mail, pues ya los tengo bien fichados. Y les mando un vínculo con la presentación. Gracias. Entonces, la primera cosa que quiero que quede súper clara es, ¿por qué deben ustedes estar en Internet? Eso debe quedar clarísimo. Espero que para todos los negocios sea súper evidente. La segunda cosa que quiero platicar hoy es, ¿qué es la publicidad de Internet? Porque todos me dicen, oye, eso de la publicidad de Internet está muy buena. ¿Tú le sabes eso del Google? Y les digo, sí, hay trabajo. Y me dicen, ¡ah, qué bueno! Porque no entiendo nada. Y necesito que me ayudes. Entonces, quiero que ustedes sean esas personas que cuando salgan de aquí, ya les digan, oye, ¿tú le entiendes eso del Google? Y les digan, sí. Sí, sí, sí. ¿No? Esa es mi esperanza. El número tres. Quiero presentarles nuestro producto de publicidad, AdWords. Es un producto Buenery. Es un producto muy, muy bueno. Es una herramienta poderosísima. Y Google le debe todo su éxito comercial a esta herramienta. El cuarto punto que yo cubrí el día de hoy es una promesa de la publicidad de Internet. Es cómo medir los resultados. Porque siempre es lo mismo. Siempre todos vienen y prometemos el cielo, la luna y las estrellas. Al final de cuentas lo compras y luego no sabes cómo medir que efectivamente se te entregó lo que prometió. Entonces aquí lo que vamos a platicar es cómo medir los resultados. Y el último punto, hablando de cómo AdWords es una herramienta bastante poderosa, es qué pasa si yo la puedo optimizar. Qué pasa si la uso bien. Qué pasa si la uso mejor. Es algo único de este sistema particular de publicidad. Entonces, bueno. La primera pregunta que se hace cualquier negocio a la hora de pensar en publicidad, a la hora de pensar que necesito más clientes, necesito crecer, es, bueno, en qué tipo de publicidad debo de invertir. O sea, cuál es la buena para mí. Obviamente yo, hoy les quiero vender Internet como el medio de comunicación más efectivo. Pero tienen muchas opciones. Y eso es la realidad de la Pima, ¿no? Tienen todas estas... Oye, volanteo, jala a veces. Selección amarilla, jala definitivamente. Si pinto la bala de mi casa, también puede ser muy buena. O sea, me promociono a través de eventos. Dejo tarjetas de presentación. O sea, hay muchas maneras de tratar de hacer publicidad por una Pima. Muchísimas. Y la pregunta siempre es, bueno, ¿cuál es la buena? ¿Cuál me recomiendas? Y la respuesta es, al mismo tiempo, sencilla y complicada. Porque la respuesta es, ¿dónde están sus clientes? Ahí es donde tienen que estar. ¿Dónde están los clientes? Y no solo los clientes. ¿Dónde están los clientes potenciales? ¿Dónde están los mejores clientes potenciales? ¿Dónde obtengo el mejor rendimiento sobre una inversión? ¿Qué tengo que hacer? Y las soluciones varían. Y la respuesta es que no hay una respuesta sencilla. Normalmente ninguna negociación puede decir, no, 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 yo nada más soy una. Yo nada más soy volanteo y nada más. Y eso, y ahí me muero. No. Necesitan explorar y practicar y probar distintas alternativas. Pero las otras son mucho más fáciles de entender. Y yo, como no trabajo en estas dos empresas, pues no me importa nada. Y les quiero hablar de internet, ¿no? O sea, del internet. Y les quiero vender por qué el internet es la que más les debe importar. El primer punto clave e importantísimo es que tenemos a 56.5 millones de mexicanos en línea. Este no es uno, o sea, tan difícil de imaginar. Y es un número que cada vez crece, cada año crece más y más. Esto es casi el 50% de la población de México. Les aseguro que para el año que entra, tenemos a más de la mitad de los mexicanos que tienen acceso a internet. Eso se los garantizo. ¿Por qué? Porque cada vez hay más accesos. Cada vez hay internet en más cafés, en más VIPs, en más sunboards, en más lugares, en más partes públicos. Cada vez tenemos más dispositivos, más baratos, que nos dan acceso a internet de la forma más conveniente. Y dices, bueno, oye, es que mucha gente tiene el móvil, pero no tiene el plan de datos. Sí, pero agarran el Wi-Fi donde agarren. O sea, de hecho, mi mamá tiene una muchacha que es el servicio doméstico y ella tiene su smartphone. Y ella, a través de la señal inalámbrica de la casa de mi mamá, está conectada, está en WhatsApp todo el santo día con su pueblo. Entonces, o sea, no crean que es mito. O sea, sí, sí está, sí está y cada vez más. Entonces, ¿quién está en internet? Muchos mexicanos. Oye, que nada más los geeks, hombres, que les importa la tecnología. No, estamos bien divididos, hombres y mujeres. Oye, que nada más los chavitos, porque las personas mayores no entienden nada en internet, tampoco es cierto. Sí, claro, están en una representación menor, pero ahí están y cada vez más. Digo, la abuelita de mi esposa tiene 93 años y maneja su correo como no sabe. Yo le pregunté, vaya señora, ¿y para usted qué hace internet? Me dice, pues esa ventanita donde me comunico con todos los que quiero. Pues ya, no nos tengo un entendimiento mayor. Lo que importa es la funcionalidad y el acceso. ¿No? Y otra cosa que es, digo, un poco triste para nuestro México, pero es real, y a ustedes les conviene por ahorita, es que el internet como muchas cuestiones de infraestructura, primero permea los niveles de los instrumentos más altos. Ahorita, la representación de las cosas que están en internet tienden a ser tienden a ser los que tienen más lana. Y eso, para un anunciante es algo muy valioso. No le estás hablando únicamente a los pobres, le estás hablando más que nada a una edición con lana. Y espero, espero en Dios que esto cambie muy pronto, pero por ahorita es una realidad y aunque no me gusta, pues aprovechenla mientras está. Entonces, decimos que la policía en internet es un medio muy democrático. ¿Y por qué decimos que es democrático? Es una palabra muy curiosa, democrático. Porque pone a todos en el mismo nivel. Pone a las empresas enormes en el mismo nivel que una pyme que nació ayer, que se constituyó hoy. ¿No? Los ponen, ¿por qué? Porque el método de compra es el mismo. Yo no doy descuentos, yo no doy incentivos por volumen. O sea, el método de compra es exactamente el mismo, no importa qué tamaño tengas. Y aquí ustedes tienen una ventaja enorme, enorme, que es que ustedes que están en empresas chiquitas son mucho más ágiles. Ustedes que están apenas diseñando sus empresas tienen mentes muy abiertas. Y eso les da una ventaja, sobre todo las corporaciones que piensan de una manera súper, súper anticuada. Ellos viven una realidad totalmente alterna a la que vivimos hoy. Y a veces nos frustra en Google hablar con empresas enormes y decir, oye, pues miren esta es la oportunidad y no dicen nada. Eso no es. No, así no sirve. Mi negocio yo lo conozco muy bien, llevo 50 años, lo conozco perfecto y no necesito que tomarles de novedades. Y pues digo, qué triste para ellos pero qué bueno para ustedes. Y les voy a explicar, así, les quiero dar un ejemplo muy práctico de cómo funciona esto. Aquí están unas estadísticas, un estudio que se hizo sobre el consumo de una persona en México. ¿No? 37% de su tiempo lo pasa en línea. Un 24% del tiempo lo pasa en la tele. Luego a la radio, luego en revistas, luego en periódicos. Y sin embargo, las empresas grandes de México están invirtiendo así. Este es el monto total de gasto publicitario en México dividido por los distintos medios. ¿Alguien me puede explicar qué les pasa? O sea, están desaprovechando una oportunidad enorme porque todos siguen pensando que la tele es rey y que sin tele no eres nadie y que nunca puedes llegar a ningún lado si no haces tele. Pero, ¿qué crees? Si ustedes no tienen acceso a tele, les digo, todavía no. Si los que sí tienen, pues felicidades. La verdad, ya les cierro. Porque son gastos enormes. Son de miles y millones de pesos. Mínimos. Y a través del internet no necesitas hacer ese gasto. Entonces, esa es la gran oportunidad para ustedes. ¿Sí? ¿No están invirtiendo en internet? No, no, nada, no. El 7% más o menos es su presupuesto. Pasa internet. Y eso, digamos que está gastando mucha lana en otras cosas. No sé cuánto tiempo va a durar este vacío, pero creo que es un excelente momento para cambiar de esquemas y como dicen, en el río revuelto ganarse a pescadores. Y espero que ustedes hoy sean esos pescadores. Y me dicen, bueno, ¿por qué internet? O sea, bueno, ya me explicaste las estadísticas y quieres que yo crea tu palabra de que el internet es la neta, ¿no? Pero es más y más relevante en nuestras vidas. Porque, ¿qué pasa cuando voy a una cita con alguien que no conozco? Oye, Jorge, fíjate que tengo una prima, está bien bonita, quiero que la conozcas. Antes de aventarme, ¿qué hago? ¿Ustedes qué harían? Claro, checa su face, a ver quién es, a ver exactamente qué tan bonita está y quién es el ex y si está loco o no está loco, ¿qué pasa, no? Esas cosas, investigación práctica, útil, ¿no? Antes de llegar a una entrevista, ¿qué pasa? Acá está alguien que te va a entrevistar. Le echan a búsqueda en Google, claro. Y les digo, ese es un súper buen tip, ¿eh? Antes, si buscan que alguien, invierten ustedes, si buscan un trabajo en una empresa, siempre, siempre, por favor, chequen su propio nombre en Google para ver qué sale. Porque créanme que ahí van a salir las preguntas. Si la primer foto que sale es una foto del Facebook cuando tú tenías 16 años y estás molido en el piso, tirado, esa va a ser la pregunta que te va a hacer en la entrevista. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Entonces, también tenemos una presencia digital nosotros mismos que tenemos que cuidar y todos tenemos información. Entonces, ahí sale todo. Y finalmente, para cosas comerciales, antes de comprar una tele, antes de comprar algo de alto valor, el riesgo es alto, claro que lo checamos en internet. ¿Por qué? Porque ahí ya aprendemos todo, porque nadie compra el mismo modelo de tele que compró su primo, su tío, su amigo, que eso es normalmente como aprendemos las cosas. Oye, una Samsung, ¿qué tal se salió? Pues la Samsung tal. Oye, pero tú tienes esta, ya salió una tecnología, ¿qué piensas? Pues nunca la he probado. Entonces, ¿qué haces? Pues la buscas en internet para ver con los que sí la probaron, ellos qué piensan, qué opinan. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, nosotros estamos buscando en internet. Y es ahí la gran oportunidad. Es por eso les digo, el internet tiene el tráfico que ustedes quieren, tiene a las personas que quieren lo que ustedes venden, que padecen de lo que ustedes solucionan, está en internet, y en internet lo expresan. Específicamente en el buscador. El buscador capta todo eso, capta, o sea, la gente no busca necesariamente un dentista, un podólogo. ¿La gente qué busca? ¿Me duele la muela? ¿Me duele el pie? ¿Qué hago? ¿A dónde acudo? Eso es lo que buscan. No buscan por categorías en la sección amarilla. De hecho, a veces la gente dice, oye, tengo este problema, pero no sé cómo se llama, ¿no? Entonces, ¿cómo lo encuentro? El buscador no resuelve todas esas brocas, porque nada más te indica exactamente la información que tú necesitas. Y es ahí donde ustedes pueden aparecer. Estar exactamente en ese momento cuando el consumidor siente esa necesidad de decir, oye, aquí estoy. Y yo te resuelvo tu problema. Y esto funciona mucho porque pasan los sistemas. Oye, ¿sabes qué? Yo no vendo cosas en internet. Vendo una tienda física, yo trato con clientes en directo. Y según se dice, el 50% de las personas que van a las tiendas lo vieron en internet primero. Ya llegan y llegan restos. ya con su mente hecha. Ya dicen, yo ya aprendí, yo ya entiendo lo que necesito. Antes, es otra ventaja para la pequeña empresa. ¿Por qué antes? ¿Quién tenía la ventaja? Tenía la ventaja la empresa que podía contratar a 1.500 personas para estar en todos los puntos de venta del país y ofrecerle el producto y así meterse en la cara al cliente. Mira, mira, está malísimo. Y las empresas pequeñas no tienen esa fuerza. No pueden contratar a 1.500 personas de golpe. Pero ya no importa tanto. ¿Por qué? Porque la decisión se hace mucho antes de llegar al punto de venta. Y otra vez, eso le salió a ustedes. Porque ya no tenemos mínimos, ya no tenemos tantas barreras. ya es más directa la comunicación que podemos tener con las personas que nos buscan. Sin intermediarios. Entonces, por esa razón ustedes deben estar en internet. Y si no están ya, les digo, tienen que estar porque se están perdiendo de un tráfico enorme. Enorme. Y la posibilidad de que esto les ayude a crecer es bestia. Entonces, bueno, espero que ya sí se ve bien mi trabajo. Si se ve bien mi trabajo, entonces ya les interesó un poco el tema. Y dicen, bueno, ok, ya. Ya tienes mi atención. Ya me convenciste de que mínimo te voy a escuchar un ratito más. Y ahora la segunda parte es, bueno, ¿y qué es la curiosidad de internet? ¿Cómo funciona? ¿Cómo sirve? ¿Cómo se come? La principal, la más directa y la más obvia es la publicidad de buscadores. Esta es mi favorita porque es la que más posibilidades ofrece a todos ustedes. Porque es aquí, en esta partecita de acá arriba, donde se captura todo. Donde se captura la intención, la necesidad, la preocupación, se captura todo. Y tenemos al mente distintos momentos de compra. En el momento que apenas se dan cuenta que lo pueden llegar a necesitar, el momento donde ya aprenden un poco más sobre él y quieren saber más, en el momento que están a punto de tomar la decisión, necesitan esas últimas cositas para saber exactamente qué hacer. En esos tres momentos. Y cuando buscan, salen anuncios. Y los anuncios, ay, caray, alguien me movió. Pero bueno, no importa. Los anuncios son estos tres de arriba. Esos que salen en amarillo. Esos son los anuncios que más jalan. Porque son los más relevantes, son los que son más visibles. Y acá tenemos otras ocho posiciones de anuncios. Entonces, tenemos once posiciones en total para una búsqueda. Ahora, la realidad es que ustedes tienen mucha suerte. Porque en México es raro que llenemos las once posiciones. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso me indica que hay competencia, que hay poca competencia ahorita. Eso me indica que el costo por clic es más bajo y ahorita vamos a entrar en detalles de oye, ¿y eso el costo cómo se calcula? ¿y cuánto me coex? Pero lo primero y lo más obvio es, bueno, ¿ya entienden dónde sale la publicidad? Sí. Sí, hay once posiciones de anuncios en cualquier página de búsqueda. Están estas tres de aquí y luego ocho de atrás. Entonces, si ustedes quieren publicar sus anuncios, es aquí donde van a aparecer. Lo que determina en qué posición aparecen son dos cosas. La primera es ¿cuánto están dispuestos a pagar por cada subasta? Entonces, Google maneja un sistema de subastas digitales que cada vez que un usuario hace una búsqueda hacemos una subasta. Entonces, literal, el usuario está metiendo su búsqueda y en eso Google está preguntando a ver, ¿quién me rima? Tú, 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 perfecto. ¿Tú cuánto me das? No, pues yo daría hasta cinco. Tú hasta cuatro. Tú hasta tres. Perfecto. Entonces, ya tenemos la intención de los anunciantes. Y el segundo componente que es aún más importante en cuanto estás dispuesto a pagar por click es ¿qué tan relevante eres para el usuario? ¿Qué tan relevante es tu contenido con la búsqueda del usuario? Y eso es lo más importante. Les digo por qué es lo más importante porque cuando diseñamos el producto la primera vez los ingenieros y los vendedores de Google hace diez años le dijeron a Larry oye, al fundador, Larry, pues tenemos que vivir de algo, tenemos que poner anuncios en la página. Y a Larry no le gustaba la idea porque dice no, yo creo que la experiencia del usuario sea la mejor. No quiero que les molesten anuncios, que les interrumpan su búsqueda, quiero que darles lo relevante en ese momento y lo más rápido posible. Y entonces le dijeron pero sí, pero pues algo tenemos que comer, ¿no? Si no, esta empresa no vale nada. Y le dijo está bien, pero con una condición, que el anuncio no moleste. y entonces se pusieron a pensar, bueno, ¿cuáles son los anuncios que molestan? Y esto es algo que a mí me ha pasado mucho, ¿no? O sea, estás viendo la tele, ¿no? Estás viendo un juego, un partido, y de repente salen anuncios de MaxiPads. Y yo digo, bueno, ¿esto qué? O sea, a mí no me importa, no necesito ver sus líquidos ahí y cuánto absorbe y qué tan flexible es y cómo se manejan, no, es a mí, no me interesa en absolutamente nada y me es molesto además. Pero, si yo estoy buscando comprar un coche y tú me dices que en la Honda de la esquina hay un 5% de descuento, hasta que te agradezco, digo, oye, buen tip, gracias. Eso me es muy, muy útil. Y esa es la diferencia entre la publicidad relevante y la publicidad irrelevante. La irrelevante es molesta, nos quita tiempo y nosotros estamos entrenados para ignorarla. O sea, ¿cuántos espectaculares hay en periférico que ni siquiera nos damos cuenta que existen? ¿Cuántos anuncios hay en revistas que ni te fijaste ni te enteraste ni nada? ¿Por qué? Porque los bloqueas inmediatamente. El cerebro humano está, yo quiero ser mexicano, este, también, no, está diseñado para quitar el ruido, ¿no? Para filtrar solo, únicamente, lo relevante. Entonces, con estos anuncios podemos llegar con mensajes relevantes a las personas que nos buscan. Y este es el formato. Final, o sea, ¿cómo sale un anuncio? Pues este es uno de la semana de emprendedor, espero que algunos lo hayan visto. Está el título del anuncio, o sea, lo que más grande agarra. Luego está la URL, el sitio web del anunciante. Luego está una descripción breve de qué se trata. Aquí es el espacio donde los anunciantes tienen que convencer un poco, dar un poco más de carrito, un poco más de detalle, ¿no? Aquí, ¿qué ofrecen? Pues créditos, apoyos y más. Un título excelente, ¿no? Una descripción muy buena, ya me gustó, ya quiero ir. ¿Dónde está? Aquí. Oye, quiero saber más. Les marco. No quiero marcar porque no quiero hablar con nadie. Bueno, aquí están los vínculos. ¿No? Eso es un anuncio y funciona. Iba a decir, funciona muy bien, pero no voy a robar la ley de negocio. Entonces, ¿qué más? Tenemos otros anuncios que alcanzan el 92% de los internet en México. Se llama la red display. Estos anuncios son mucho más cercanos a los anuncios que conocen en periodos y en revistas. Y, como les decía antes, estamos un poco entrenados para ignorar este tipo de cosas. Pero, a través de la... Literal, ahora sí voy a decir algo, pero... No sé, a mí se me hace mucho, pero la magia del internet podemos conectar los anuncios con las personas correctas. Podemos ligar el anuncio que aparece aquí con el texto que aparece aquí. Podemos, inclusive, mostrar anuncios específicamente para personas que han visitado nuestro sitio y únicamente ellos. Y, hasta podemos mostrar anuncios que solo van a ver personas que llegan a una parte muy particular de mi sitio a otros que no. Entonces, por ejemplo, imagínate que alguien llegó a tu sitio, lo vio y se salió. El que necesita normalmente necesita más información. porque algo no le latió o no le gustó, pero igual no busca otra vez. Entonces, ¿cómo haces que te vuelvan a considerar? Un anuncio que pueda aparecer en Milenio, pueda aparecer en una publicación como el Universal o Forbes o lo que sea. Ahora, ¿qué pasa si alguien está a punto de comprar en tu tienda en línea, digo, un ejemplo, y al final se raja y no te compra nada? Entonces, a ese tipo de clientes les puedes dar un mensaje específico. Y el que más ha funcionado en Estados Unidos, que lo prueban mucho, es un descuento. Porque ya estás a punto. Y ahí está el carrito de compras. Y estás a punto de darle clic en la facturación y no pasó por alguna razón. Te falta nada. Estás así. Entonces, con un 5% de descuento, cierro la venta. Y ese tipo de cosas ustedes pueden lograr con internet. Esos anuncios son padres porque se mueven. Son animaciones. chiquillas. Y luego, otra cosa, YouTube. Gracias a AdWords, ustedes pueden tener sus anuncios en YouTube. Y YouTube es el segundo sitio más importante de México. O sea, es tan loco cómo consumimos YouTube en México. De hecho, me llaman de otros países y me dicen, Jorge, tú trabajas en marketing en México, ¿verdad? Sí. Y me dicen, Jorge, ¿qué haces con YouTube que lo hacen tan, tan inmensamente popular? Y les digo, pues yo la verdad, nada. No, o sea, ¿qué hago? Pues a veces les gusta, ¿no? Algo tiene que ver Waterer Tomorrow, algo tiene que ver la Colibrita, pero el hecho es que nos encanta el YouTube. Entonces, tenemos a 28 millones de usuarios únicos al mes. O sea, estamos nos acercándonos más y más a la audiencia que tiene la tele. Entonces, finalmente, tenemos tres cosas que nos ayudan a lograr la publicidad en internet. Alcance, relevancia, que eso es lo más crítico y lo más importante, ser relevante a la persona y finalmente les da un retorno y inversión muy clara. Y ahorita vamos a ver cómo se puede ver. Entonces, para lograr todo esto, Google diseñó una cosa que se llama AdWords y literalmente quiere decir publicidad por palabras. Ad de anuncio, words de palabras. Y así funciona, vinculando a palabras con los anuncios. ¿Qué te permite esta herramienta maravillosa de la que yo vendo todo esto? Te permite tener más que nada un control sobre tu presupuesto. Y eso es algo que sorprende a veces a la gente porque no hay mínimos, no hay máximos, no hay límites, no hay plazos, no hay contratos. Entonces, si ustedes quieren empezar un anuncio hoy y en 15 minutos dicen, ¿sabes qué? no, siempre no, se cancelan y no pasa nada. Y solo pagas por los clics que hayas logrado, es decir, por la gente que le haya gustado tanto tu anuncio que le hizo click al anuncio. Y aquí está un tip para los emprendedores que me gustó mucho. Muchas veces cuando tienes un plan de negocios dices, no, pues es la gran idea y yo lo pienso y mi mamá opina lo mismo, mi abuelita me apoya, entonces es un, claro que es ganador, ¿no? porque nunca me mentiría. Y el problema es que los inversionistas pues son un poco escépticos. Entonces para convencerlos dices algo más que nada más una idea padre, presentarla de manera padre y con un equipo bien, que todos esos son muy importantes. Pero aparte necesitas algún estudio de mercado, algo que indique que sabes que si va a jalar la idea. Normalmente esto es prohibitivamente caro, ¿no? Porque hacer un censo de 50 millones de mexicanos y un conmigo, quien tiene el presupuesto. Pero aquí con AdWords ustedes pueden armar la propuesta virtual gastando algunas horas y un presupuesto muy chiquito y pueden hacer encuestas reales. O sea, pueden montar el negocio digital sin existir ya bien la oferta y pedir, por ejemplo, ¿cuánta gente le interesaría? Mete tu nombre y tu correo. Y basada en esa respuesta, tú ya tienes datos duros para enseñar al inversionista y decirle, ¿sabes qué? Si tanto ojalá que de las 100 personas que vieron mi anuncio, 80 metieron sus datos en este formato. Eso ya es real. Es tangible. Es un sabor del mercado y eso les encanta a los inversionistas. Entonces, ese es un muy buen tip. Si lo están pensando, es muy buen tip. Y aparte no es caro porque lo puedes hacer con mil pesos, lo puedes hacer con dos mil pesos. Y si quieres más datos, más información, pues puedes invertirlo más si quieres. Pero entonces, lo empiezas cuando quieres, terminas cuando quieres, y aparte solo pagas cuando hay un clic. si tu anuncio se muestra 100 mil veces y solo dices un clic una persona, solo pagas una. Una vez. Si le haces clic dos, dos veces. Y así. Con AdWords, te dice tal cual, oye, se mostró tu anuncio en tantas subastas. O sea, ganaste de la subasta tantas veces, pero solo te hicieron un clic dos veces. Entonces, solo te cobra, literal, cuando hiciste un clic. Y tú sabes exactamente cuántas impresiones tuviste. Ahorita vamos a eso. Mira, les cuento eso rápido. El rango va mínimo de 40 centavos y el máximo, he visto muchas cosas, ¿no? No, pues depende de la industria que quieren que les diga. ¿Por qué? Porque es un tema de subasta, entonces tiene mucho que ver con cuántos anunciantes hay para esa palabra en particular. Y también tiene que ver con el inventario, o sea, cuántas impresiones, cuántas búsquedas hay para esa palabra. Les digo ahorita, en México tenemos suerte ¿por qué? Porque nuestro costo por clic es mucho más barato que el de Estados Unidos y que Inglaterra y que Alemania porque tenemos un inventario enorme y nosotros no lo podemos llenar. O sea, yo no puedo llenar con un anuncio cada búsqueda. Hay muchísimas búsquedas que hoy se van sin anuncios. Entonces, aprovechen porque en esas búsquedas realmente estés pagando el mínimo por clic. Ahora, ¿cuál te interesa a ti? Depende de las palabras que escoges, ¿no? Y depende de qué tan bueno eres con la herramienta. Y ahorita vamos a hablar un poco de optimización y eso cómo funciona. Pero bueno, el punto número dos, alcance. ¿Cuántos de ustedes han usado Google para buscar algo? Eso, muy bien. Las estadísticas no mienten, ¿no? O sea, por lo menos, digo, hay cinco de ustedes igual que nunca han visto una compu, pero los demás, los demás aquí están y están buscando Google, ¿no? Y no es mentira. Es inmediato, ¿por qué? Porque se reflejan rapidísimos los cambios. Entonces, puede ser que se me ocurra una idea brillante ahorita, y ahorita mismo meto a mi copo y cambio mi anuncio. Y se está mostrando en la siguiente subasta ese mismo anuncio. O sea, es inmediato. Ustedes, no sé si han trabajado con periodicos o con revistas, pero lo que a mí más me frustra es cuando alguien ve un error ortográfico en algo, justo después de que lo mande. Entonces, mi jefa el resto del mes me ve con cara de ver. Vas a ver, vas a ver, ¿no? Pero aquí no sufren eso. Si hay un error lo corrijen instantáneamente y ni quién se dé cuenta. Entonces, para los que hacen anuncios es muy bueno. Pero fuera de broma, para experimentos es lo mejor. Porque ustedes pueden experimentar distintos mensajes. Oye, ¿qué jala más? Yo sé que mis consumidores son muy sensibles al precio, pero son muy agresos al riesgo. ¿Cuál jala más? Ofrezco una garantía o ofrezco un descuento. Los dos me cuestan igual. ¿Cuál me da más ventas? Pruébenlo. Hagan dos anuncios que corran y se van intercalando los anuncios y a ver cuál escala más. A ver cuál les da mejor más interés del usuario. Es muy barato hacer este tipo de cosas y uno aprende muchas cosas muy rápido. Y finalmente, si van a estar de Google ahí arriba, les podemos dar un coponcito para regalarles un poco de la agenda publicitaria para que jueguen. Y literalmente digo, jueguen, porque de eso se trata. De experimentar, de no tenerle miedo, de probarlo un poquito y si no jala, hacer otra cosa y ir mejorando. Entonces, eso es Google AdWords. Así funciona. Y finalmente, la parte que promete más es la emisión de resultados. Dicen, bueno, bueno, a ver, pero esto de internet, eso digital que me dice está muy bonito, pero al final de cuentas no hay nada tangible. ¿Cuál es el resultado? Show me the money. ¿Dónde está el efectivo? Esa es la pregunta de muchos empresarios. Es una pregunta muy válida. Entonces, les voy a enseñar más o menos cómo se ve lo que nosotros llamamos el embudo digital, el embudo de los clientes. Y todos los que han hecho o tienen experiencia en ventas, esto les va a sonar muy, muy familiar porque ya lo conocen muy bien. ¿Qué pasa? Empezamos con el universo de las personas que buscan lo que tú vendes. Literalmente, hoy ahorita se están buscando millones de personas, todo tipo de cosas que a ustedes les interesaría ayudarlos. Ese es el universo más grande. pero de esos solo hay un tanto por ciento de estos que te van a hacer click porque les caíste bien, porque les pareciste interesante, porque les llegaste en el momento correcto. y de los que te hacen click en tu anuncio y te visitan en tu página web, menos aún te van a llamar, te van a contactar. Y de esos que te contactan, llegan a tu tienda, solo un porcentaje chiquito lo vas a hacer nada. ¿Es un juego de números? Sí. Y esa es la realidad de ventas. Y eso funciona no solo en digital, en muchos otros medios. Funciona igual. Hay un prospecto, vas prospectando clientes, vas acercando a los que más les gusta, los vas terminando y los cierras. Y nunca, ya sería bonito cerrar todos los que se interesaron, pero así no funciona la vida. Entonces, en digital es exactamente igual. Os voy a dar un ejemplo de una empresa, puede ser un consultorio dental, puede ser una bufeta de abogados, imagínense lo que quieran, pero a lo largo de un año han generado 120 mil impresiones. Es un número no tan grande, sorprendentemente, para internet no es tan grande. Y ahora, estoy poniéndome muy aquí, tacaño, les doy que son un 2% de los que vieron su anuncio, hicieron clic. No, tampoco estoy prometiendo las perlas. Estos 2% lograron 2 mil, esos son 2 mil 400 visitantes a su sitio. Y ahora vamos a suponer que solo el 40% les latió suficiente para pedir otro contacto. Porque su sitio, la verdad, es vendedor y el producto es muy bueno. Entonces, la mitad de estos se van con el formulario, o sea, es decir, el contacto. Y la otra mitad se va y llama. Directamente para hacer cita o para consultar, lo que sea. Y de estos tenemos una distinta, una tasa de cierre distinta, ya en el negocio. Esa es la parte que ocurre offline, como decimos, es la parte tangible y real. ¿No? Del formato, pues obviamente de aquí que los encuentras, cachuchita la bolsearon, solo cierras el 10%. Eso te deja con 48 vientos. Y de los que te llamaron, pues porque tienes una persona muy vendedora en el teléfono, tienes un cierre más alto, 20%. Eso te deja con 96 vientos. Estas son 144 ventas. Ya me dicen, y esto, bueno, ¿cuánto representa para el negocio? Entonces, imagínense que luego de la vida de un año, el cliente vale más o menos 20 mil pesos. ¿No? Y ahora imagínense que el margen del destino de negocio es 25%. Súbenle, bájenle, más o menos. Y ahora imagínense que cada cliente me trae más o menos un 30% de valor de referidos. Porque recomienda y de ahí me cae más gente. Perfecto. Entonces, el valor, o sea, la utilidad para mí como negocioso, 6 mil 500 pesos por venta. 144 ventas por 6 mil 500 me da casi un millón de pesos de utilidad. Entonces, este es un canal que sí funciona. Este es un caso que no es distinto a los casos que ustedes van a presentar si tienen éxito. ¿No? Este tipo de ventas. ¿Y cuánto costó? 24 mil pesos en arbols. Entonces, es un medio que realmente es barato para lo que les puede otorgar a ustedes. Obviamente, me fui con un consultorio, me fui con algo de eso, porque ellos tenían un margen mucho más interesante y volúmenes más anchos a lo largo de un año. Obviamente, si soy Walmart, no lo voy a medir por venta, lo voy a medir por cliente. ¿No? Entonces, no es una compra única, es la relación que yo tengo con ese proyecto todo el año. Y eso es donde se pone interesante. Entonces, les digo a ustedes, a ver, no tengan miedo de hacer este análisis. No tengan miedo de hacer esta proyección, de decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto me valdría un cliente adicional en un año? Porque esto realmente es lo que importa. O sea, esto es realmente donde ustedes determinan qué capacidad tienen y qué tan cerca están de lograr esa capacidad y qué los están limitando para lograr ese crecimiento, esas metas que ustedes se ponen. Todo negocio se pone metas, entonces, hay que entender muy bien cómo lograrlas y qué mecanismos pueden usar para lograrlas de la mejor manera. Entonces, finalmente, es que voy a hablar un poco de optimización. Porque como les comentaba antes, este es un juego de experimentación. El mercado cambia y al conectarte con el buscador te estás conectando directamente con el mercado. Yo no soy en Google árbitro de nada. Yo, únicamente, conecto las dos partes. Conecto al usuario con la persona que le pueda ofrecer el producto o servicio que necesite. Entonces, ¿qué pasa si nos ponemos a jugar? Si nos ponemos a utilizar? ¿Qué pasa si puedo lograrnos pequeños incrementos en las conversiones? A cada paso del embudo de ventas. Imagínense que me pongo creativo y pongo más palabras. Más palabras clave. Salgo más. Eso es bueno porque es gratis. Salir más es gratis. Y luego, ¿cómo que me pongo creativo con los anuncios? Y encuentro un anuncio que me da un 10% mejor que antes. O sea, me mejora del 2 al 2.2. Tampoco estoy hablando de milagros. Son incrementos chiquitos. Meditos. Esto me sube de 2.400 a 2.900 visitas en un año. Y ahí se pone más interesante. Ahora, si pongo, si rediseño mi sitio y lo mejoro, mejoro el mensaje, mejoro la información, puede ser que logre más conversiones a los formularios y más conversiones a llamadas. Y dejando mi conversión, o sea, mi cierre exactamente igual. sin yo hacer absolutamente nada con mi proceso de venta físico, puedo lograr muchas más ventas. O sea, ya subimos a 63 ventas por uno y 127 por otro. Entonces, como se acuerdan antes, me valía 6.500 pesos la venta y tenía casi un millón de pesos de utilidad. ¿Cuánto fue mi extra? ¿Cuál fue el valor de yo meterme a experimentar, explorar, investigar y sudar? ¿No? Esas 46 ventas adicionales me dieron 300.000 pesos extra. Y me costaron 5.000 pesos más en términos de adverts. Y ahora, les voy a hablar un poco también de, entiendo que mucha gente me dice, pero está bien, pero yo no tengo tiempo, ¿no? O sea, yo soy el todólogo de la empresa, yo soy recursos humanos, yo soy marketing, yo soy ventas, yo soy capacitación, yo soy apoyo de soporte técnico, yo soy todo, ¿no? No tengo tiempo para agregarle otra función más que es gurú de internet. Y tienes razón. Y por eso existen agencias digitales que justamente vienen para ayudarles a hacer este tipo de optimizaciones. Porque la gente me dice, oye, una agencia me quiere cobrar 5.000 pesos mensuales. Y creo que eso es un robo. Depende. O sea, si tú puedes lograr 300.000 pesos más al año, esos 5.000 pesos al mes ya no se ven tan groseros. Ya se ven como más convenientes. Entonces, les digo, si ustedes pueden en sus planes de negocio actuales o futuros y propuestos pensar en su estrategia de publicidad y hacer unos numeritos así, aunque no sean exactos, van a tener una ventaja enorme sobre la competencia. Van a tener un conocimiento muy superior a lo que pueden hacer los demás. Entonces, los invito a los que no tengan página de internet, por favor, busquen una página de internet. Es una presencia digital muy importante. Y la página de internet solita no sirve de nada. Solita está muy bonita, pero está perdida. Tienen que traerle tráfico. Y ese tráfico se logra a través de publicidad. Y eso lo pueden hacer de cualquier medio que más les convenga, pero lo reto a que encuentren un medio mucho más eficiente que este. Que tengan el mismo alcance y el mismo retorno y la misma transparencia. Entonces, si quieren buscar una agencia digital que les ayude, tenemos socios certificados, Google los certifica, la verdad somos mal con ellos, los hacemos exámenes, los auditamos, hacemos de todo. Tienen que tener aparte la certificación transparencia, es decir, muy claramente qué es lo que vende, cuánto es lo que se va a Google, cuánto se queda a la agencia. Y, ojo, no ofrecen pagos por click, porque el click solito mal hecho no sirve de nada. O sea, si yo hago un anuncio y digo, tenles gratis, ¿cuántos clicks creen que puedo obtener en una hora? Muchos, ¿no? Pero ya eso no es un cliente, es alguien que quiere algo gratis, eso es muy fácil. Entonces, ojo con los paquetes por click, el click solito no vale nada, lo que importa es lo que pasa después del click, ¿no? Y cuántos de esos clicks se convierten en ventas, eso es lo que importa. Y finalmente me dicen, oye, ¿y las agencias cómo me cobran? O sea, ¿cuáles tarifas hay? los consultores son las tarifas por hora, hay las agencias que cobran una igual a mensual, hay las agencias que te cobran un porcentaje de inversión en medio como una agencia publicitar tradicional, distintos porcentajes, y también hay las que más me gustan a mí, son las que te cobran por meta. Es decir, te dicen, mira, te voy a dar la campaña al costo, es decir, yo voy a invertir mi tiempo al costo, no voy a ganar nada, pero si logramos tu meta de 100 ventas al mes, entonces sí ya platicamos de una comisión mucho más interesante, que me vuelva más que nada vendedor. O sea, un brazo comercial de la empresa puede ser una agencia. Y les comento un caso donde realmente pasó pero pasó al revés. Era un cuate de una empresa que vendía equipo agropecuario, en San Luis Potosí, y el director comercial se dio cuenta que tenía 10 vendedores. Y un vendedor vendía más que los otros 9 juntos. Entonces dijo, ah caray, está muy raro, ¿qué hace? Entonces se puso a investigar y le puso, lo invitó a cenar y le dijo, ¿qué haces? Y resulta que este vendedor lo había armado en un sitio web, una campaña para su sitio web y llegaban en un formato, les llegaban los clientes y él les daba seguimiento y se arraba muchísimo más. Entonces, ese vendedor efectivamente se convirtió en una agencia digital. O sea, en esa gente que apoya a la PIME a lograr esas metas, a lograr esas metas de la mejor manera. Y entonces los busco a, o sea, los invito a ustedes a, uno, si ustedes lo quieren hacer, vale mucho la pena, vale muchísimo la pena la inversión y si no tienen el tiempo, la cabeza, el interés o sencillamente les da fojera, contrata a una agencia que les pueda ayudar y tenemos, o sea, 100 gente de capacidad en México que lo puede lograr. Y para todos aquellos emprendedores que están preguntando, que vinieron aquí para encontrar una idea de negocios, no busquen más. No hay suficientes agencias digitales para el volumen que viene. O sea, el mercado está enorme. Entonces, si ustedes quieren ser parte de captar esos ingresos de publicidad digital que van a venir de tele, que van a venir espectaculares, esa es exactamente la oportunidad de negocio que ustedes buscan. Y sin más, les deseo muchísimo, muchísimo éxito y muchísimas gracias por estar aquí y solo en la tarde. En el stand de Google subes las escaleras y luego, del lado derecho vas a encontrar la puerta C. En el stand de Google que si te lo pierdes, la verdad, yo te regreso tu día. Tiene grandes plazas.